Yo me acuerdo que con ese pata conversé y vino con la pata en alto Y yo hablé con él y me dijo Yo, si no, yo hablo arriba Es por eso cuando yo vi esa actitud me acordé de él Porque usted lo regresó Lo más bueno de todo esto, lo que han hablado de una bajeza para mí Pero no han hablado que el hombre es criminal, corrupto, personal Pero ahí está el derecho del trabajo O sea, que si se peleó con su mujer no trabaja Un ejemplo, o si chocó, manejó ebrio Yo también he manejado Pero cuando en la calle han hecho eso Aunque sea un día Que no nos haya pasado algo es otra cosa Si usted se da cuenta, eso ha sido enviado por alguien Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más feo que le han sacado es esto Si tuviera algo más feo ya lo hubieran sacado Ya hicieron todo lo que han podido ¿Qué más van a hacer? Lo que sí le comento es cortegana Así se lo digo Él se presenta donde los chinos y me han enseñado el teléfono Él se presenta como el asesor de la viceministra que viene llegada al ministro Así habla él Si no fuera porque los chinos me conocen a mí ¿Quién no le va a creer a uno pues que realmente trabaja? La brutalidad que está haciendo esa señora Es que ese hombre trabaja Se está presentando Imagínese, lo encuentran, lo meten preso Ese pata es un peligro, el cortegana Otra cosa, don Juan Lo voy a poner en su sitio Otra cosa, cortegana Tiene denuncia por corrupción, violación, estafa Le ha pegado a su papá Un pata que le pega a su viejo Hasta que su viejo lo ha denunciado Como yo le digo a don Juan Yo le voy a mandar para que usted vea a don Juan Y le llame a usted y le diga a la viceministra ¿Usted quiere que la saquen en televisor? ¿Usted puede detener a una persona así? O sea, tiene denuncia por corrupción en investigación actual No tiene escencia, pero sí con dictamen Solo con investigación actual Yo se lo voy a mandar Tú me argumentas Ya cuando hay argumentos es mejor Ella sí opera, don Juan Sí opera Si no que se choca Porque son pocas las empresas Y todas me conocen Entonces a pesar de ser ella No le hacen caso Porque, cuñao A mí me dicen Haz esto, ponte el coordinador Retrotráelo ya Y como ven, como la otra no Porque su empresa de ella es Asphalto Technology Y saben quién es un tal gasi este Tengo el nombre de la persona identificado Está con ella los chinos Asphalto Su operador que es cortegana Y afuera tiene dos empresarios Que es Rudy García Con un tal Martínez Por eso le digo Si de alguna u otra manera Lo chapan a ese cortegana Afuera él ha sido funcionario Porque él sí es funcionario No como yo